El último módulo del curso no discutiremos metales esenciales para los seres vivos sino que mostraremos los metales no esenciales utilizados en medicina. En esta primera lección nos centraremos en el metal platino y su utilización como agente anticancerígeno. El platino se encuentra entre los metales de transición de la tabla periódica y tienen una configuración electrónica con electrones ubicados en los orbitales d, p y s como se muestra en la figura. Se utilizan joyas, catalizadores y electrónica aunque la función principal en la que nos vamos a centrar es como anticancerígeno. Las propiedades terapéuticas del cis platino no fueron descubiertas hasta el 1965 cuando Rosenberg investigaba el crecimiento de la bacteria E. coli cuando se le aplicaba un campo eléctrico externo. Este producía la formación de bacterias con forma filamentosa y más interesantemente la inhibición de la división celular. Este descubrimiento accidental le hizo replantearse su posible utilización como anticancerígeno. Esta actividad la atribuyó a la formación de un complejo de platino proveniente de la reacción entre el platino presente en los electrodos que utilizaba para generar el campo eléctrico y el medio utilizado que era amoníaco. Los posibles complejos de platino formados en su experimento presentan dos ligandos cloruro y dos ligandos amonio denominado diclorodiaminoplatino 2. Según la disposición alrededor del metal se podían distinguir el cis platino que tiene los dos cloruros en posición cis es decir uno junto al otro o el tras platino que presenta los cloruros en posición trans uno en frente al otro ambos con una configuración cuadrado plana. Ambos complejos fueron evaluados en ratones y se observó como únicamente el cis platino era activo. Tras esto su evaluación clínica fue muy rápida y la FDA, la agencia de administración de alimentos y drogas de Estados Unidos autorizó su uso en 1978 para el tratamiento contra el cáncer de vejiga y testículo. Hay que resaltar que la tasa de supervivencia para estos cánceres era sólo del 10% antes de la aparición del fármaco cis platino y que su aparición y su uso incrementó hasta niveles de supervivencia del 90%. El mecanismo de acción del cis platino resulta muy interesante. La administración intravenosa del cis platino lo expone a una concentración muy alta de cloruro de 100 milimolar por lo cual los cloruros del complejo no se disocian. Una vez el cis platino alcanza el interior celular atravesando la membrana celular por transporte pasivo principalmente se encuentra a una concentración de cloruro muy inferior de 4 milimolar. Esto produce que el complejo se hidrolice expulsando los cloruros enlazados al metal y sustituyéndolos por moléculas de agua. Al formarse esta nueva especie hace que adquiera doble carga positiva lo cual facilita su acercamiento e interacción con el ADN del núcleo. El cis platino enlaza preferentemente a dos bases contiguas de la doble hélice del ADN produciéndose una alteración de la estructura de la doble hélice. Esta alteración o torsión de la estructura provoca que no pueda replicarse al encontrarse las proteínas una distorsión en la estructura y finalmente su muerte celular. En concreto tiene preferencia por los nitrógenos de dos guaninas contiguas. Aunque muy efectivo el cis platino presenta varios inconvenientes al emplearse como anticancerígeno como es la acción tóxica ejercida sobre el riñón por lo cual se han desarrollado nuevos complejos de platino como el oxaliplatino, el carboplatino o los mostrados en la figura que mejoran sus desventajas y son ampliamente utilizados en las terapias contra el cáncer actual. Y con esto damos por finalizada la primera lección del sexto módulo.